¡Suscríbete al canal! 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 Y hará bien hacer la cuenta en papel de estraza claro, muy contento con la venta, esto le va a salir caro. Y cuando te digo el precio y ya tiene los mandaos, me dices con voz muy tierna, me lo va a dejar fiao. Anda, 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 es que me da pena, anda, 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 es una condena. Y te pongo mala cara y lo apunto con la tiza y como ya te has desahogado, pues dice me voy que tengo prisa. El día 10 te pago todo, que es cuando me viene el paro y por no perder un cliente, yo me callo y me lo trago. Me tengo que callar y tragármelo. De este gremio lo más duro, eso no me lo discuta, de verdad te lo aseguro, es sin duda vender fruta. Vamos a hacerlo. Ponme medio kilo kiwi, pero que estén pa' comerlo, no me lo vaya a dar duro, estos kiwi están muy tiernos. Me gustan más enterito, pero verde no pa' hoy, que no me gusta que crujan como coño te los doy. Te los doy del amarillo, que están un poco más blandos, venga sí, que están muy buenos, pero solo quiero un cuarto. Un cuarto kiwi. Un cuarto kiwi. Un cuarto bien despachado, un par de ellos van a entrar. Eso es lo que tú me has achado, si con eso no me voy a enterar. Pon lo menos, ponme cuatro. Cuatro kiwi. Y me dice, ¿cuánto ha sido? Venga, dame cinco euros. Uy, chiquillo, que partío. Hijo, ponme uno de menos. Mira, ponme un par de ellos. Solo uno lo prefiero. Ay, mejor no me lo llevo. Como ya nadie venía. Por mi fama de carero, puse ofertas de bocata pa' los giri de crucero. Ya que vienen, pa' que aprovecharse. Chicharrones very buenos. Ofcaballeati caletera. Chispa yoyo con chorizo in the good pan de telera. La verdad es que hacía negocio, ¿eh? Sí, sí. Me estaba yendo divino. Hasta que un maldito día se me puso enfrente un chino. Una tarde fui para el chino y me pegué tal sofocón que de tanta mala leche... ¡Para carajo me fui yo! Sí, que me morí, vamos. Y ahora estoy muerto. ¿Por qué he muerto si estoy muerto? Eso te preguntará. Soy autónomo, cojones. No me puedo ni resfriar. Y ahora soy un alma errante. Un espíritu sin rumbo. Un espectro y voy vagando. De la tierra al inframundo. Qué rollazo, ¿no? En verdad me he convertido en fantasma por culero. Y ahora voy atormentando a quien me debe dinero. Si tú a mí me debes unos 50 euritos, entro en tu casa de noche y la alarma te la quito. Pero si es más dinero, si tú me debes un montón, entro en tu cuenta bancaria y te quito la pensión. Como hay un enfermero que me debe una jartá para joderle a una mijita, me colé en el hospital. Allí voy de vez en cuando, lo que quiero es asustarlo. Y aunque no era mi intención, no ve a la que estoy liando. ¿Has entendido? El fantasma del hospital soy yo, en verdad, ¿vale? De todos los supermercados, yo también me voy a vengar. Para que estén tan asustados que los tengan que cerrar. Iré a los mercadonas y en el lí de la vialidad, voy a tirar todas las litronas y los yogures, voy a reventar. ¿Qué más voy a hacer? Voy allá a los carrefures. Voy allá a los carrefures y también al super show. Ah, no, coño, que ha cerrado. Y eso sí que no se oyó, ¿eh? Mi proceso de venganza no voy a contártelo entero. Lo dejo pa' más pa'lante, pa' escribir otro romancero. Pa' vender... Eh, no, no tengo chapa, esta no la digo. Aunque yo estoy muy cansado y necesito descansar, que además ya de fantasmas, está llenito el carnaval. Venga, ya está, que me voy. Que me voy pa' más allá. Que es la única manera de poderme jubilar. ¡Muchas gracias! Comprad la tienda de barrio, por favor. Muchas gracias.